este no es ricky maravilla este es un trucho hoy vine de margarita no me crees de eso jara pero después todo lo demás venimos atrás porque el tema que va a cantar ricky se llama cari síganme bailando carita con carita bailando para el arbolito para el arbolito carita con carita ombligo con ombligo cerrando los ojitos moviendo la colita carita con carita ombligo con ombligo cerrando los ojitos moviendo la colita carita 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 car Con ombligo, con ombligo, cerrando los ojitos, moviendo la colita, la arita con carita. Con ombligo, cerrando los ojitos, moviendo la colita, empújala, empújala, que se puede escapar. Empújala, empújala, la vas a enamorar. Empújala, 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 empújala al trincón. Empújala, empújala, no pierdes la ocasión. La arita con carita, a un ombligo, cerrando los ojitos, moviendo la colita, la arita con carita. Un trago con amigos, cerrando los ojitos, moviendo la colita Empújala, empújala, que va la partidora Empújala, empújala, y darle un apretón Empújala, empújala, la tienes que besar Empújala, moviendo la colita Empújala, empújala, así como me gusta Empújala, empújala, carita con carita Empújala, empújala, contigo, conmigo Empújala, empújala Síganme bailando y era nomás Ricky Maravilla, un beso grande, hasta mañana Un beso grande, mañana en los 600 programas de indiscreciones Gran visita, gran, y no de Chavo, ¿quién? Cumplió años hace poco, nada más Un beso para mi lucha, para mi lucha un beso Para Grey Con mi lucha de aquí, también me vuelve